Hoy quiero traerte muchísimas recomendaciones que definitivamente te van a servir en esta época del año porque definitivamente la economía se activa a nivel comercial, en los centros comerciales y también en la red. Definitivamente no tienes que tener miedo, pero eso sí, es importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones para evitar ser víctima de pishing, de hackers y que tu identidad sea robada en la red. En este año se proyecta que las ventas se incrementen en un 18% a nivel mundial. Por ende, los hackers y los chicos malos también están pendientes para activar todas sus alertas y así estar con toda la actividad y poderte robar algún poco de información. Por lo tanto, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de estos robos. Asegúrate que el website que visitas es el website oficial y tiene un certificado de encriptamiento. Lo puedes verificar al aparecer el ícono de candado a la par de la dirección. Antes de navegar, actualiza tu sistema operativo y antivirus. Verifica que tengas la versión más reciente en tu navegador y que tu antivirus sea de buena reputación. Utiliza una tarjeta de crédito que no esté vinculada directamente a tu cuenta personal del banco. Pregunta por este servicio en tu banco local personal o utiliza sistemas como PayPal. Nunca, pero nunca, des tu nombre, dirección, número telefónico ni los datos de tu tarjeta absolutamente a nadie. Monitorea tus estados de cuenta. Puedes solicitar a tu banco que te mande un mensaje de texto en cada movimiento para saber de forma inmediata lo que ocurre con tus cuentas. Cualquier password debe ser difícil de adivinar, pero fácil de recordar. Por muy atractivos que sean, no des clic a ventanas emergentes ni a links de páginas que no conozcas. Descarga aplicaciones únicamente de sitios oficiales. Precaución si alguna aplicación o sitio en internet pide acceder a tus contactos o lectura de tus mensajes de texto. Eso no es normal. Y por último, investiga siempre las aplicaciones antes de descargarlas. Yo ya soy por terminar mis compras. Como te dije al inicio, no tengas miedo de hacer tus compras en línea. Solo toma en cuenta las recomendaciones y las vas a pasar muy bien. ¡Felices compras!